¿Qué es la siesta? Y, bueno, Isabel ha hablado de mí, lo que no ha dicho es que soy un infiltrado. Sí, yo en realidad hago cosas porque tengo poderes, no por otra cosa, tengo poderes. Y es lo que vamos a demostrar a lo largo de esta tarde. Hablaremos, bueno, hay algunas cosas que aprendemos. Uno sabe que se puede manipular la atención de los demás y en la medida de lo posible... Ah, sí, bueno, José me lo está diciendo, no sé si habíais visto la atención. Esto es una cosa de James Randi, si esto en realidad no es un micrófono sino que es lo de pasar las diapositivas. Pero, claro, probablemente es como lo que decíamos ayer, lo que presentaba Elena, que yo con el gorila me lo tragué. Yo era de los que conocía el gorila pero no sabía ni el cambio de color ni la otra cosa que pasaba que se iba un jugador del equipo contrario. Bueno, pues esto no sé, supongo que alguno se lo habrá tragado también. Esto está totalmente copiado de un vídeo de James Randi que luego os recomendaré. Bueno, ya sí, ya me lo quito. Y ahora ya sí que vamos a empezar en serio con las cosas serias que vamos a hacer y a demostrar poderes. Sí. Sí, yo creo que sí. Me sugiere Rafa que si os acercáis más... Claro, a lo mejor tenéis miedo de que os saque. Pero... ¿eh? Ah, que hace frío delante. No, aquí no. Hace frío en el medio. En el medio, en el medio. Donde hace frío es en el medio, delante. Vamos a poner cámara, de todas formas. Bueno, ahora es el momento en el cual podría decir, bueno, pues ya que estás levantado, vienes y... Bueno, ¿hay alguien que sea voluntario para venir ahora? No, 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 no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. A lo mejor es mejor ahora, que solo hay que señalar, hay que hacer una elección. Esto es como... me sugieren también que como el juego de las sillas, el último que se siente... Eh... ¿podéis venir uno de vosotros y que os ha tocado los últimos? ¿Vienes tú mismo? Vale. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre es? Fernando. Fernando, hombre, ese no se me va a olvidar. Aplausos para Fernando. Lo estoy haciendo muy mal. Lo estoy haciendo muy mal porque, claro, me está saliendo la vena de magro. Y hemos quedado que yo tenía poderes. Entonces, claro, todos lo habéis visto, yo me he puesto la chaqueta negra por algo. Porque cuando uno ve la televisión, a ciertos programas, van rigurosamente vestidos de negro, con aspecto serio. Y eso, bueno, pues esos programas que me parece que los han quitado, no sé qué. No, no, no los han quitado. Sale uno y hace seriedad y los fenómenos paranormales, bueno, pues tienen su seriedad. Sin embargo, en otros programas, cuando sale un científico, sale con una bata blanca haciendo el tonto y además es un científico loco. Entonces, existe ese tratamiento a la ciencia en la televisión, que ya empezamos por ahí. Bueno, ese es el motivo con el cual tenía la chaqueta, para parecer serio. Pero como se me ha olvidado el personaje, pues vamos a seguir. Bueno, te voy a pedir que pienses un número. ¿Vale? Del 1 al 6. Ahora vamos a... José, vamos... Lo voy a... Vamos a conectar la cámara. Para que... Ah, vale. Si la pones, perfecto. ¿Has pensado un número del 1 al 6? No, 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 vale. Piensa otro o el mismo, pero no me lo digas. Yo te había dicho, piensa un número o no, no me digas el número. ¿Por qué? Pero yo tengo aquí una predicción. ¿Vale? La predicción la dejo aquí, luego la podrás leer. Entonces, ¿has pensado el número? Tenemos las A. Vale. Me está llamando, José. No es para hacer trampas, porque no hace falta. Tenemos los poderes, sino es simplemente para conectar la cámara. Aceptas, ¿no? Sí. Ahora cobremos riesgo de que se acople. Eh, Chumal. Si bajas tu pantalla, para que se vean las seis cartas. Eh... ¿Has pensado un número del 1 al 6? Bien. Ahora sí. Dime, ¿qué número has pensado? El 3. El número 3. ¿Has pensado el número 3, no? Es decir, que el número que has pensado es 1, 2 y 3. ¿Vale? Has pensado ese número. ¿Quieres, por favor, coger la predicción? Sí, sí, ábrela. Si me acerco a ti. Te elegirás la única carta roja. ¿Se ha oído? Oye. Aplauso para él. Ha funcionado estupendamente la transmisión de pensamiento. Muchas gracias, Tocayo. Puedes volver. A ver, eh, bueno, eso es, yo os había dicho que tenía, tenía poderes y es una de las, de las cosas que iba a mostrar. Eh, más cosas, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, claro, cuando uno tiene poderes, tiene que mostrar su, su capacidad mental. Eh, esto me va a costar a estas horas, porque es la hora de la fiesta. Ahí. A ver, eh, a la doble. Bueno, sí, y este le podemos, lo, lo encojo o no, corto la conexión, ¿no? Vale, eh, cuando uno habla de fenómenos paranormales, más que fenómenos paranormales, los medium, los espiritistas, hay cuatro tópicos que, que puede ser, que es la alteración de la voluntad, transmisión de pensamiento, de momento lo que he hecho con él es alteración de la voluntad. Yo le he forzado a que eligiera, además, las dos veces elegiste el tres, ¿no? Eh, transmisión de pensamiento, eso luego haremos también un ejemplo, es, pues, cuando alguien está pensando algo, y entonces me lo transmite o al revés, o yo, yo se lo transmito, eso luego lo haremos después. Eh, desafío a las leyes físicas y capacidades especiales del mago. Bueno, esto, eh, desafío a las leyes físicas, voy a hacerlo, no lo voy a hacer en la cámara por, por cuestiones de, de operatividad, pero necesito a alguien que venga también, que sea solo testigo. ¿Hay alguien que puede venir y ser testigo de lo que vamos a hacer? Yo creo que los que estáis cerca lo vais a ver. ¿Quién viene? Mira, ¿puedes acercarte, por favor? Vale. Tu nombre es... Ángel. Aplauso para Ángel. Ángel, mira, te ha tocado... Es, es muy simple, es simplemente ser testigo, eh, esto... ¿Puedes decir lo que es? Una aguja. Una aguja, vale. Lo que vamos a hacer es, eh, desafío a las leyes físicas, vamos a hacer que el sólido pase a través del sólido. La aguja ha pasado, ¿no? Tenemos el sólido. Bueno, es testigo, muchas gracias, puedes volver. Bueno, hemos hecho ya dos de las alteraciones de las leyes físicas y ahora vamos a hacer otra prueba y ahora me voy a mover. Vamos a pensar, tenemos ahí un calendario de este año y aquí es una de las cosas, claro, toda esta gente que habla, pues tiene poderes que no tiene el resto de los mortales. Yo os había dicho al principio que los tenía y os los quiero mostrar. ¿Me puedes decir una fecha de este año? El 8 de junio. El 8 de junio, eh, un miércoles fue? El 8 de junio. Vale. Eh, dime. ¿No? Sí. El 10 de noviembre. 10 de noviembre, eh, jueves. Correcto. Vale. Dime. El 2 de abril. El, eh, un sábado. Sí. El 25 de agosto. El 25 de agosto. Este, este es un jueves. ¿Era un jueves? Vale. Dime. El 26 de marzo. El 26 de marzo. El 26 de marzo, eh, sábado. ¿Alguien más por allí lejos? Dime. El 19 de octubre. El 19 de octubre. El 19 de octubre, eh, es, mmm, miércoles. Bueno, veis, es, había dicho que tenía poderes que, que no tenéis el resto. Vale. Haremos, haremos otra, otra demostración. Y luego ya empezaremos a, a hablar. No sé si esto dejarlo para ahora o, o, casi que, lo voy a dejar, lo voy a dejar para después. Pues, eh, hemos hecho parte de poderes y hay muchas más cosas que se pueden hacer. Pero, obviamente, eh, hay trucos, hay juegos. Hablaremos después de, 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 yo, eh, este es un libro, me estoy saltando el orden de la presentación, pero vamos, me pasa siempre. Este es un libro que se llama La ciencia, lo bueno, lo malo y lo falso, de Martin Garner. Eh, yo he aprendido muchas cosas de Martin Garner. Eh, empecé leyendo libros de divulgación matemática cuando, cuando era estudiante de BUC. Probablemente haya acabado dentro de, de las matemáticas y haciendo cosas de las que aprendí de sus libros cuando, cuando era estudiante. Por, y luego después he ido viendo que tenía muchas más cosas en común. Cuando entré, yo soy miembro de la asociación de ilusionismo, y cuando entré en la asociación, pues, vi que Martin Garner era igual de respetado entre los magos que entre los matemáticos. Por cierto, que no era matemático, Martin Garner era periodista. Él había estudiado filosofía y letras, luego había hecho un máster en periodismo, pero siempre le había gustado la ciencia, se había interesado por la física. Eh, lo que ocurrió es que empezó a publicar en, en la revista Scientific American, y él publicaba temas, se rodeaba de matemáticos punteros, y hasta que no había sido capaz de entender una cosa, no lo publicaba. Con lo cual, claro, eh, la redacción que tiene es estupenda, los problemas eran complejos, era una persona muy inteligente, trataba cosas y, y, y acercó las matemáticas a, a casi todo el mundo. Uno de, de sus discípulos, también antiguos lectores suyos, decía que Martin Garner había convertido a miles de niños en matemáticos, y a miles de matemáticos en niños, porque a lo que hacía también era jugar. Hay juegos de magia, juegos matemáticos, puzzles, juegos de ingenio, pasatiempos físicos. Entonces, para mí, casi todo lo que os voy a contar hoy, tiene un poco que ver con, con la esfera del mundo de Garner. Bueno, este es un libro que no es de magia, este tiene que ver más con, con el escepticismo, con el pensamiento crítico. Hay otros dos libros que he traído aquí, que luego os lo enseñaré. Este se llama Anemotecnia Teatral, este es de Wenceslau Ziró. Wenceslau Ziró era un, creo que era jesuita, era un sacerdote que escribió unos libros de magia, no sé por qué, y con ellos, con los libros de Ziró, con los que siempre cuenta Juan Tamariz, que son los mejores libros para iniciarse en el mundo del ilusionismo, escritos en cualquier idioma. Es con los que él aprendió, no con este en concreto, Anemotecnia Teatral, que probablemente también, pero él se refería a una colección que había de libritos para niños. Y este es otro libro que luego hablaremos de él, este ya es más un libro de magos, que se llama Los trece escalones del mentalismo, de Corinda. Yo no lo domino por completo, lo tengo, he leído parte, y bueno, este ya es para hacer un libro de magos, que a lo mejor, pues bueno, alguna crítica se puede recibir, pues porque estás revelando bibliografía que los magos no quieren que esté. Tampoco. Este libro está, si uno va a la casa del libro o va a cualquier librería, se puede encontrar. Entonces, tampoco hay problema. Además, y ahora ya ahí sí que lo digo, dentro de este mundo hay una tendencia, la mayoría de los magos piensan que otros magos que se venden como personas con poderes no son éticos. Ahí también hay una ética dentro del mundo de los magos. Hay algunos que se van un poco del rebaño y utilizan juegos como los que he hecho yo ahora, vamos, o mucho más elevados, porque yo soy mago aficionado, no sé hacer cosas tampoco demasiado complicadas, pero juegos de los que se hacen los utilizan para beneficio propio, engañando o estafando. Y eso, en general, en el mundo de los magos no está bien visto. Sí es verdad que hay algunos que lo usan, luego saldrán nombres de algunos que lo han usado, bueno, probablemente los conocéis, algunos de ellos. Mira, uno, no sé si esto lo vais a ver, uno de los que era un mago mentalista, además no era un mago demasiado bueno, vino a España, a la televisión y se hizo bastante popular. Vamos a ver si me transmite los poderes. Esto, esto, no sé, mirad, no sé si se aprecia, ¿no? El tenedor estaba bien, si lo pongo de perfil, ¿veis? Las púas, las estamos abriendo. Vale, esto lo puedo hacer más. No sé, no sé si me llega la fuerza o no me llega. Mira, 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 mira. Nos concentramos. Estaba, ¿lo habéis visto? Estaba recto al principio. Isabel, vamos a ver. Se ha torcido. Sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Sí. Uri Geller era un mago. Había actuado como mago mentalista, pero en un momento dado decidió dar el salto al otro lado. Era de Gryffindor y se hizo de Slytherin. Entonces, él se vendía como que tenía poderes y, de hecho, le funcionó. Yo no sé si era bueno, la teoría es que era mal mago, pero, claro, en realidad ha conseguido engañar a muchísima gente, con lo cual tampoco era tan mal mago como sintió su objetivo. Hay mucha gente hoy día, vamos, los que cuando eran... Los más jóvenes no lo habéis visto, pero cuando yo era pequeño salía en la televisión bastante y una de las cosas que hacía era arreglar relojes. No sé si eso sonaría. Bueno, pues lo que hacía este hombre, eso a mí nos lo ha contado en un seminario, nos lo contó precisamente Juan Tamariz, el por qué era por lo que arreglaba los relojes Uri Geller. Ahí hay varios fenómenos. Un fenómeno es el fenómeno de... Claro, la gente... Él cogía, pedía que quien tuviera un reloj estropeado, se lo quitara, se lo ponía en la muñeca, lo cogía en el puño y lo tenía así, bueno, pues lo mismo que he hecho yo ahora con el tenedor. Estaba así y él iba hablando, iba transmitiendo su energía a través de las ondas, iba, bueno, pues... Pasando el tiempo, iba haciendo que el tiempo corriera. Y luego ya después, cuando había pasado un tiempo prudencial, cinco minutos, todo esto en televisión, pedía que se le diera cuerda y curiosamente el reloj empezaba a hacer tic-tac-tic-tac, que lo pusieron a la oreja y empezaban a ver cómo el reloj funcionaba. Claro, esto era muy curioso, porque ahora no se podría hacer ese juego, por ejemplo. Con los relojes que tenemos hoy día, no. ¿Por qué funcionaba eso? Estamos en un momento en el que los relojes eran relojes que te ponía cuarzo, iban con rodamientos, otros, los que se habían puesto de moda también, bueno, había de cuerda que había que darles cuerda, o otros que se cogían al mover el movimiento del brazo, ellos solos, pues tendrían una especie de péndulo, no tengo ni idea de qué maquinaria iba por dentro, y se iban cargando, iban dando cuerda, pero llevaban rozamientos, perdón, llevaban rodamientos. ¿Qué pasaba? Que el reloj cogía broza. El aceite que tenía engrasando los mecanismos, los engranajes, al estar con la guarrería del polvo que había entrado, se hacía una especie de barro que atascaba el reloj. ¿Qué ocurre? Cuando te lo ponías en la mano y le dabas temperatura, le transmitías 37, 36 grados y medio, 37, licuaba un poquito, con lo cual ya era lo suficiente para que los engranajes volvieran a estar rubricados. Le daba cuerda, y por un rato, hasta que se enfriaba otra vez esa masa de aceite con guarrería, el reloj funcionaba. Entonces, claro, era el tiempo suficiente para que la gente llamara al programa de televisión, que en aquella época eran en directo, y dijera, me han salido, claro, las llamadas, el que no le salía, o no llamaba, o le filtraban, y pasaban simplemente a las personas de éxito. Entonces, eso es una de las cosas también que se han utilizado. Y, bueno, pues lo que vamos a hacer es repasar un poco un recorrido por algunos juegos. Algunas cosas en general no las voy a explicar. Algunas explicaré también, pero luego si queréis me preguntéis. Pero es que la bibliografía sí que os la voy a dar. Y haremos, bueno, pues algunas ideas, algunos juegos conjuntos, algunas cosas curiosas, y ir viendo qué ha pasado a lo largo de la historia con los magos, la relación que ha habido entre magos y, bueno, magufos o estafadores. Esto empezó siendo también una idea científica. La baraja es de Perfección Extrasensorial o Cartas-Zener, que es como se las llaman. Esto fueron un parapsicólogo y Zener me parece que era psicólogo. Esto está sacado textualmente de la Wikipedia. El texto. Y lo que tiene, bueno, pues es una baraja de cartas que tiene cinco símbolos. Tengo yo aquí una baraja Zener y haremos algo de transmisión de pensamiento. Veis, está la estrella, las otras cartas. Ahora lo haremos después porque, bueno, voy a hablar un poco para... También, ah, si queréis hacer preguntas o si los que están al otro lado de la red quieren hacer preguntas también, que las manden, pues me paráis. Y haremos... Lo tenía previsto ahora para hacer al principio, pero bueno, ya hemos hecho unos cuantos juegos. Haremos otro juego con las cartas de Perfección Extrasensorial después. Entonces, la idea que hay, pues... Ha habido siempre que todos los que han empezado a hacer espectáculos de pseudociencia, los llamadores que no sabía cómo llamarlos, iba a decir espectáculos de espiritismo, han utilizado técnicas de mago. Esto quizás, las primeras que empezaron a hacer este tipo de espectáculo eran las hermanas Fox. Las hermanas Fox hicieron sesiones espiritistas. Hay hoy un día, no sé si habréis ido a ver, sois aficionados a la magia, hay magos que hacen un juego que se llama La cabina espiritista. Y se sigue haciendo hoy prácticamente como lo hicieron las hermanas Fox. Luego veremos también alguna diapositiva donde se está haciendo este juego. ¿Por qué saltaron a la fama? Bueno, pues... es porque el editor de The New York Weekly Tribune, que era Horace Grilly, le gustó, se creía que... que tenían poderes realmente, que podían hablar con los espíritus. Y otro personaje que os sonará, que era Barnum. El Barnum, el del circo. Luego vamos a hablar también de Barnum, porque... Bueno, la salto, está unas cuantas más, pero... Barnum fue el que empezó a decir el show, el mayor espectáculo del mundo. Esto también es de la Wikipedia, dice, Phineas Taylor Barnum era un empresario y artista circense estadounidense recordado por sus célebres engaños en el mundo del entretenimiento. Entonces, tampoco es tan casual que las hermanas Fox fueran apadrinadas y promocionadas por Barnum. Por cierto, que a mí me da un parecido igualito que este señor. No sé... Yo cuando he visto la foto de Barnum me ha recordado mucho. Pero bueno, vamos otra vez con... Las hermanas Fox se le ocurrió a Alía el cobrar a gente que era crédula que creía en los espíritus empezar a ir a la casa y cobraba sesiones de forma que la recaudación oscilaba entre 100 y 180 dólares por noche. No he hecho las cuentas de cuánto equivaldría el dólar en aquella época, pero vamos, debía de ser bastante. Hoy día esto sigue ocurriendo. Tengo... Bueno, yo tengo amigos magos y antes hablaba que unos más éticos otros menos éticos y por ejemplo tengo un amigo que hipnotiza. Ya... Ayer ya estuvimos hablando un poco de la hipnosis. Yo comparto... Decía Elena que había opiniones contrapuestas. Yo no lo sé. Yo no... No sé cómo funciona pero por lo que me inclino es por lo que decía ya también que es un estado de sugestión. Y yo cuando he ido a... Si queréis, luego después también hablamos de eso, lo poco que sé yo, que no... No es, pero bueno. Hay gente crédula y parece que si estás dispuesto a ser hipnotizado acabas siendo hip... A ver, ahí el problema, yo además que soy matemático es encontrar una buena definición. Es... ¿Cómo defines hipnotizado? ¿Vale? Si defines hipnotizado como en un espectáculo de hipnosis, de ilusionismo, como una persona que hace lo que el mago le manda que haga y dice, pues ahora te pones a hacer la gallina por el escenario. Pues sí que hay gente que se pone a hacer la gallina por el escenario y no está comprado. Eso sí, también, como decía Elena, es consciente después, cuando termina, hablas con él y dice, estaba haciendo la gallina. Pero bueno, me daba igual. Entonces, ahí hay una frontera un tanto rara con esto, pero bueno, hay gente que hace y paga sesiones de hipnotismo para dejar de fumar, por ejemplo. Esos, si dejan de fumar, pues probablemente es porque querían dejar de fumar o por el dinero que le han gastado que les da rabia que les digan, te has gastado una pasta y encima, y encima no, es una especie de placebo, ¿no? Lo que funcionaría. Pero más allá de eso, pues bueno, tampoco, si más, pero eso sigue existiendo. El cobrar por, y entre los magos, por cuestiones con truco, sigue pasando. Bueno, otra de las hermanas, Margaret, lo que hizo fue confesar. Las hermanas Fox, se les corrobó el invento porque al final, una de ellas, lo que dijo era, era que tenían, bueno, pues eso, chasqueaban los dedos de los pies y después, y también decía que era una broma, se les fue de las manos y bueno, ya que se les fue de las manos, pues empezaron a hacer dinero con ello. Claro, eso lo dijo Margaret. y ya cobraba por traer a gente al espectáculo a casa. Y entonces, esto, ah, bueno, este es importante por la fuente. Mirad cómo se llama la web de donde la he sacado. Bueno, la presentación estará en la página del curso y la web es mundoesotéricoparanormal.com Entonces, claro, la explicación que dice, dice, pero al parecer, las declaraciones de Margaret fueron obligadas por personas cristianas muy influyentes de la sociedad debido al auge del espiritismo y la pérdida de votos cristianos. Al final, bueno, pues que se retractó de sus declaraciones y de hecho que intentó revivir su participación con las hermanas como medium, pero que ya estaba hecho el daño y los medios de comunicación publicaron que eran alcohólicas y pobres, desacreditando así cualquier tipo de capacidad en ellas. Entonces, la visión de esta página es que sí, es verdad, tenían poderes, pero a esta le forzaron a decir que era trampa y luego se arrepentían. Bueno, esto es un vídeo también para que tengáis la referencia. Este mago es Luis Boyano, es un mago gallego muy bueno. Yo lo he visto haciendo el espectáculo de la camina de espiritista. Si podéis verlo, es bastante bueno y como se hace, la forma es la habitual es la forma habitual, veis, hay una persona atada, hay una cabina que se cierra y dentro, bueno, pues van pasando cosas. Pues desde cambiarse, si está con un traje negro ella aparece luego con un traje blanco o hay instrumentos que empiezan a sonar, suena una campanita, él lo hace muy bien. Este es mago, no va a detener poderes. Él fundamentalmente hace dos espectáculos distintos de magia, uno es de mentalista con cabina espiritista, ha ganado premios internacionales y otro es de mago payaso. Entonces, y es la misma persona, hace, bueno, pues, pues cosas de broma, hace magia cómica y él esto lo presenta pues como un efecto de magia, como si pudiéramos estar haciendo algo con cartas. No dice que tiene poderes y a mí esa es personalmente la postura que me gusta. Hay otro mago español, también muy bueno, muy conocido, es Anthony Blake, a mí me gusta, pero este sí que pasa por etapas de tengo poderes, no tengo poderes. La última vez que lo vi me encantó, porque iba, hemos venido a divertirnos, olvidados de todo y disfrutad del espectáculo, que yo creo que es lo que debe ser. Entonces, en este sentido, el conocer algunas de las técnicas básicas del ilusionismo sí que nos previene de que otros nos vayan a engañar. Bueno, el vídeo que estoy puesto no es de Boyano, porque no lo he encontrado, el vídeo, esa referencia de YouTube es Paul Daniels. Paul Daniels es un mago, creo que británico, no sé si es británico, es americano, pero creo que es británico, que falleció, también creo, este año y hace una cabina espiritista que si lo veis es la misma estructura que lo que está puesto ahí. Entonces, las hermanas Fox abrieron el paso a, bueno, a una de las ramas de hoy día del ilusionismo. Ya habíamos visto a Barnum. Después de las hermanas Fox vienen otros hermanos, que son los hermanos Abelco. Estos, veis, dan también pues la misma estructura, en vez de tener una cortinilla tenían unas puertas, pero están los instrumentos musicales de los que os hablaba antes. Este está atado con las manos la cuerda, el palo no se ve demasiado bien, ahí estaba con más instrumentos. Y lo que decían era pues lo mismo, que ellos tenían poderes y cuando entraban en la cabina y se enterraban en la cabina hacían, caían como medium el que estaba dentro y pasaban cosas dentro pues sonaban la campanita, sonaban los instrumentos, salían objetos fuera de la cabina, entras a mirar y siguen con las manos atadas, atadas por el espectador con dobles nudos que no se podían deshacer. Bueno, eso tiene su técnica y es, pero como espectáculo a mí me gusta. ¿Qué pasó? Que a los hermanos de Avenport quien quien los desenmascaró también fue Robert Uden. Januyín Robert Uden es el que los magos le llaman el padre de la magia moderna. Ahí está puesta un libro, ese libro es Magia y física recreativa. El nombre ya veis que es como se presentaba. La magia se presentaba a partir de ese momento se presentaba en los salones de sociedad como física recreativa. Y de hecho ahí habla de algunos juegos. Esta es una traducción al castellano, está publicada por Editorial Tafulla y tú tienes eso construido. Rafa tiene construido justamente algo de lo que se habla. Y aquí había una especie de fantasma porque hay una cabeza parlante. Tú ves el escenario se ve en la doctrina, no hay nada debajo y una cabeza. Bueno, pues eso tiene que ver con propiedades físicas. Entonces siempre ha estado la magia y la ciencia han estado también bastante relacionadas porque claro, a los magos lo que les interesa es sorprender al público. ¿Sorprender al público cómo? Bueno, pues en la época en la que no había electricidad en las casas Robert Uden lo que hacía era que él llegaba al escenario el teatro estaba a oscuras llegaba al escenario chasqueaba los dedos y se encendían de golpe un montón de velas. Claro, no eran velas eran lámparas eran bombillas pero la gente no lo conocía porque en sus casas no lo tenía para ellos era magia en realidad era ciencia. Uden también sabía mucho sobre sobre mecánica porque él su oficio era relojero él era relojero sabía bastante de engranajes y entonces se fabricaba sus aparatos y los autómatas los autómatas se presentaban también como parte de un espectáculo de magia no sé si habéis visto la película del ilusionista que hay un naranjo que vamos un árbol hecho unas semillitas empieza a crecer bueno eso está recreado con animación es animación para cine pero está basada la idea en un naranjo real que tenía que construyó Robert Uden y ahora el naranjo de Robert Uden lo conserva precisamente Paul Daniels vamos ahora ya no ahora no sé dónde habrá parado pero hay vídeos también si los buscáis en internet que Paul Daniels sale haciendo la ilusión del naranjo y ese naranjo es el que era el original de Robert Uden y lo que hace es bueno la rutina normal era pedir a alguien un anillo entonces el anillo se pierde desaparece pues de estas cosas que un mago lo escamotea y luego empieza un naranjo a crecer saca unas naranjas y dentro de una de las naranjas está el anillo entonces eso está hecho lo mismo que se ve en la película pero está hecho con engranajes y va creciendo entonces serán tubitos que va uno creciendo dentro del otro le van saliendo las hojas podríamos haber puesto el vídeo pero es que se nos va mucho tiempo y mejor lo podéis buscar porque ese es el naranjo de de Robert Uden entonces ahí había ciencia al revés también ha servido mucho los magos para revelar los fraudes pseudocientíficos como hacían ya los hermanos Davenport que decían que tenían poderes bueno seguimos al siguiente momento de de la historia y llegamos a Robert Uden probablemente no lo no lo conocéis porque hay alguna no hay ninguna película estaba pensando yo si salía de recilón en ese George Melier sale en Hugo y me parece que hacen alguna referencia a Uden porque precisamente el teatro donde luego actuaba George Melier era el teatro Robert Uden pero Robert Uden tiene muchos libros escribe otro de los juegos que hacía Robert Uden y también tiene que ver ahí se fue al lado oscuro es decir a engañar por una cuestión que interesaba al estado francés en una guerra querían demostrar a los franceses no me acuerdo donde era si era en algún sitio de África donde en una guerra querían demostrar que tenían poderes y entonces lo que hicieron fue montar en un escenario un electroimán debajo del escenario ¿qué ocurría? pedía a una niña que levantara una cesta una cesta que era una cesta de madera pero con una base metálica y la podía levantar y sin embargo el guerrero más forzudo de todos a los que estaban conquistando no era capaz de levantar la cesta del suelo porque encendían el electroimán que había debajo entonces ahí también había conocimientos científicos aplicados en este caso era también un engaño el que había desenmascarado a a los Davenport le pidieron que hiciera esa trampa bueno otro de los libros que tiene se llama Confidencia de un prestidificador que ese si lo queréis leer es un libro también apasionante porque cuenta Robert Uden cómo él se ha gemado eso pues primero como era rojero cuenta su vida y cuenta en ese libro también el episodio este este que hubo donde hacía la trampa con el electroimán y ese libro cayó a manos de de este señor que es Harry Houdini Harry Houdini se hizo mago por haber leído el libro de Robert Uden le gustó esa vida y decidió empezar a estudiar estudiar trucos estudiar juegos y quería convertirse en el mejor mago que había entonces vamos hilando historias con gente que ha tenido que ver con la frontera que hay entre los magos y los magufos Conan Doyle creador de un personaje tan racional como Sherlock Holmes era totalmente pues iba a decir totalmente pseudocientífico o totalmente crédulo en el espiritismo y medio le tenía convencido a a a Houdini claro ahí no se sabe tampoco la historia bueno no sé si Luis sabe de esto mucho más porque yo te he leído esta historia hace mucho tiempo entonces igual luego al preguntar o eso vas a ver más que yo en la historia yo he visto fuentes distintas y no llegaba claro si Houdini se lo creía al principio o no a mi no me queda claro el caso es que llega un momento en el que y eso sí que está claro y está documentado y además con una razón muy fuerte van juntos a una sesión de espiritismo que hacía la mujer de Conan Doyle que era Jane Leakey y Houdini quería recibir un mensaje de su madre también ahí hay dos versiones en las cosas que he leído recibe un mensaje de su madre la Leakey se pone a escribir una carta como loca y entonces Houdini lo ve y dice esto es fraude y a partir de ahí además la amistad que había entre Conan Doyle y Houdini se rompió claro las dos versiones es una versión es porque empieza la carta diciendo querido Harry y la madre no le llamaba Harry Harry Houdini era un nombre que había el nombre artístico que había adoptado recordando a Robert Uden su nombre era Eric Weiss esa es una de las versiones y la otra versión es que la carta estaba escrita en inglés y la madre no hablaba inglés entonces no sé cuál de las dos es lo cierto yo eso es lo que he leído pero lo que sí que está y es común en todas las fuentes es que a partir de ese momento se enfadaron Conan Doyle y Houdini y Houdini aceleró también su lucha contra contra los fraudes espiritistas entonces veis en el mundo de los magos pues siempre ha habido las dos facetas han estado pues algunos que utilizando técnicas de mago hacían trampa y otros magos que se dedicaban pues precisamente a debunkers a a desvelar los trucos que estaban haciendo estos estafadores bueno Houdini uno de los sitios donde habla de esto es el de Among the Spirits en este libro cuenta toda toda la historia y ahí ese es un párrafo de ese libro y dice que bueno que se había hablando de Conan Doyle dice que se ha negado a discutir la cuestión desde cualquier otra perspectiva que no sea la del espiritismo Conan Doyle estaba cerrado a que la causa de todas estas cosas eran los espíritus y no había no había otra otra posibilidad no sé si si hay si hoy pasaría como como pasa hoy día si la Jim Leakey le diría que era trampa o no parece que no se lo dijo en ningún momento yo hoy una vez esto es otra otra voy a a un programa de radio y me entrevistaba pues no me acuerdo porque me parece que era por el libro de Garner para principiantes y y allí había se entera una persona que estaba allí que era que yo era matemático y entonces me dice uy que bien que ilusión dice yo soy numeróloga no es cierto era así y yo es que estoy convencido de que se lo creía porque claro empecé y me dio cosa pero me lo pensé y empecé en antena a decir digo bueno eso no es porque no tiene ningún sentido bueno no sé me puse como he hecho un poco un energúmeno que que eso que no tenía ningún fundamento pero claro era colaboradora habitual del programa y había una sección y eso bueno pues me dio la sensación o era muy buena actriz esa chica o o se lo creía se lo creía y estaba allí estaba convencida de que los números tenían tenían poderes y sí pues a ver yo hay números que me gustan más que otros a mí me gusta el 8 pero ¿por qué? no sé si lo doblas es infinito o tiene una forma no lo sé no lo sé y si es verdad que me gusta pero de ahí a ah que cuando me pregunto que qué número te gusta es el 8 pues a partir de ahí soy no sé qué no sé cuántos y lo de más allá y además que no faltaba pues bueno otra cosa bueno pues ahí pasaba que hay gente y eso sí que nos sigue pasando que se creen estas cosas antes antes hemos hablado de bueno hemos hecho el juego el juego del tenedor y también otra vez en otro en otro programa en otro sitio bueno ahí yo no participaba pero iba un mago a a un programa de televisión y en ese programa de televisión pues estaba José María Íñigo que era quien hacía el programa en el cual salía Uriguel entonces le hacían un homenaje y este mago lo que hizo fueron juegos pues de este estilo fue hacer juegos de mentalismo doblar cucharas y y me me ve y me dice luego le veo asustado porque vamos yo fui a acompañarme y me dijo te vienes a a la televisión me acompañas fui a verlo y me le veía asustado porque me dice que se cree que es verdad le había dicho en maquillaje dice claro lo que vas a hacer es dice vas a hacerlo con trampa dice porque solo hay una persona que es capaz de hacerlo de verdad entonces este estaba asustado claro por si te va a salir pues por algún lado raro y delante de la cámara en directo falso directo no se como era el programa todo el mundo pues se entera de como funciona esto y estaba asustado de verdad luego no el inimigo se portó muy bien se lo había dicho en privado pero este con lo que estaba extrañado es de que se creyera de verdad que Uri Geller tenía poderes claro a lo mejor se lo podía creer porque era quien le había traído al programa lo había visto hacer muchas proezas pero claro si en vez de ver a Uri Geller ve a hacer proezas a Juan Tamariz y no dice que es mago sino que tiene poderes pues yo creo que ya le había dado algo porque a Juan en las distancias cortas todos lo hemos visto en la tele es muy gracioso muy buen mago pero realmente cuando es todavía mejor es cuando está en una mesita con 10 personas haciendo lo último que se le ha ocurrido es una maravilla entonces claro y ahí el problema es distinguir y que hay gente muy crédula bueno hay un este libro que es de Alex Stone que se llama Engañando a Houdini dicen magos mentalistas frikis de las matemáticas y el poder oculto de la mente está traducido al castellano pero yo no lo tengo en castellano habla esto es esta transparencia reciclada dice hay muchas conexiones entre la magia y la ciencia la psicología la neurociencia las matemáticas la física y el mundo de la magia se llena con científicos y el mundo de la ciencia se llena con magos hay los científicos y los magos son gente que tiene un cierto interés en los misterios esta está reciclada precisamente de un congreso que un congreso de una reunión de un grupo de trabajo de un proyecto de la unión europea en el programa de investigación de la unión europea yo no participo en ese pero conocimos en otro congreso diferente un grupo y nos invitaron hay un grupo de educación que se llama Educating with Mysteries y la idea es crear misterios para llamar la atención del alumno y entonces había diferentes misterios un misterio puede ser porque funciona un experimento un misterio puede ser haces un juego de magia y como lo creas un misterio puede ser algo que no sabes por qué por qué funciona y y ahí bueno pues esta estaba preparada para para ese ese congreso y la he dejado tal como la tenía misterios de cosas que no sabes por qué funciona vamos a hacer un experimento esto ya no es sobre magos y magufos voy a necesitar un voluntario o voluntaria pero vais a ver cómo va a haber más de uno luego después cuando salga el primero ya se va animando la gente ¿me puedes ayudar? sí vale muchas gracias eres Pau Pau mira te voy a contar en qué consiste esto ven sube sube tengo aquí tres cajitas lo que te voy a pedir es esto podría hacerlo de dos formas una es te voy a dar y quitar fuerza como con el electroimán de antes entonces lo que te voy a pedir es que cojas las tres cajas las subas para arriba así un poco las bajes y coges solo la de arriba y las subes hasta más o menos la misma altura ¿vale? hazlo así despacio ¿vale? ¿la de arriba solo, no? sí, ahora solo la de arriba vale no digas nada has notado algo, ¿no? vale ¿puedes volver? ¿hay alguien más que quiere probarlo? vente, vente ¿eres? Sergio Sergio tú mismo esto es que esto es un misterio las coges bien ¿algo has notado? sí, sí vale, vale ¿más? no os vais a quedar sin saberlo lo del resto, ¿eh? los que están en casa lo siento luego os explico cómo lo construís es crear un misterio crear un misterio sí, coges los tres juntos los subes hace un poquito más ¿vale? 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 oye, los demás os vais a quedar con la duda ¿sí? bueno, pues si os quedo la duda ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué pasaba? ah, vale, es verdad bueno, para los que están en casa bueno, no voy a contar todavía cómo está construido luego lo voy a explicar pues que pesaba más pues que pesaba más o sea, el que levanta cuando levantas solamente el de arriba pesa más que que cuando levantas los tres a la vez a ver yo le he creado una ilusión le he manipulado la mente para que note que cuando cojo solo uno pesa más que cuando cojo tres eso es imposible uno es menor que tres yo soy matemático y hasta ahí llego los números reales una propiedad de ordenación y eso entonces esto es manipulación algo hay ¿queréis verlo? a ver si alguien no lo nota vente, vente bueno, otras veces hago un montaje distinto hago o por allí hago un montaje distinto sí, sí tú misma ¿habéis oído? uy, sí venid, venid sí no da calambre ¿no? el electroimán funciona y no hay como un plomo en el último hay un plomo pero me da igual en el último hay un plomo pero no puede pesar más ese que los otros porque tienes que sumarle lo que pesen los otros dos ¿no? 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 ¿quién se anima? ya si no corto el kiosco ya no vale, eso sí hacer cola hacer cola es que esto está bien para que hablemos y debatamos vale para los que están en casa bueno ahora ya vamos a ir hablando y cuando ya hayamos sacado un poco más no el por qué funciona sino el cómo está construido lo podéis hacer los de casa que os digo cómo perfecto perfecto ¿y qué has notado además de el sí la última cajita pesaba bastante más la última cajita pesa más pero no que las otras dos que las tres juntas ¿no? sí, sí, sí vale bueno en casa lo podéis hacer ahora ahora podéis podéis pasar y seguir mirándolo si no si os da vergüenza os las paso para que lo hagáis desde vuestro sitio ¿vale? mientras seguimos con otras cosas pero en casa coged tres latas de sardinas con caja en dos cajas le quitáis la lata y con el contenido y en otra es decir dejáis solo lo que es la funda de cartón en la que vienen y dos son solo dos fundas de cartón y la tercera con el contenido correspondiente esto en realidad esto son lo puedo lo puedo revelar ahora ya que os lo he contado pero bueno para que no lo hagáis de tacto son paquetes de cartas de pues una una baraja de cartas como esta esta es una baraja de plástico que se abre y dentro hay cartas bueno pues lo que están son dos vacías y otra está llena con monedas que pese mucho que pese considerablemente bastante en relación con las otras entonces es la forma la forma casera una de las formas caseras de hacerlo y claro sorprende en cualquier caso que cuando uno uno coge esto los tres juntos los levanta le pesa menos realmente que solo uno y a pesar de que esta tiene muchas monedas claro estas pesan poco y si las cogemos una en cada mano lo comparamos pero las tres juntas en ningún caso pueden pesar menos que que solo la de arriba ¿vale? bueno os lo voy a pasar como veo que no salís para que si, si para que lo hagáis los de casa también podéis podéis construirlo y si, si cuanto más subas se nota vale porque tiene una diferencia bastante grande de pesos lo he exagerado bastante entonces luego hablamos de hablamos luego ya de por qué y vamos a ver si me dais ideas porque yo no lo tengo claro todavía por qué funciona esto si, no además es curioso cuantas más veces lo repites más te pesa la de arriba es esto lo aprendí estaba yo con un compañero luego hablaré también de él Miquel Durán es profesor de química en la Universidad de Girona y y tenemos juntos un proyecto sobre magia y ciencia estábamos en un congreso en Atlanta el Gathering for Garner que es una reunión que se hace cada dos años en homenaje a Martin Garner y del quien he hablado antes y bueno pues una persona llevaba unas maderitas que eran dos eran dos piezas de por span y otra una de madera que pesaba mucho en comparación y y estábamos allí pues matemáticos físicos había ingenieros había aficionados a los puzzles había magos intentando pensar por qué y no nos pusimos de acuerdo de por qué es por lo que por lo que funciona ese ejemplo me dirás parte todo entero ahí soy escéptico también porque el intervienen un montón hay una parte motora hay una parte que tiene que ver de momento de cómo cogemos la fuerza hay una parte de presión que las personas detectamos los sensores están mal hechos porque lo que detectamos no detectamos pesos sino que detectamos presiones hay una parte psicológica porque no es lo mismo hacerlo así que hacerlo con los ojos cerrados es que es muy complejo si ah bueno eso no lo he dicho si queréis probar los que no lo habéis hecho todavía bueno pero es que ya lo sabéis si lo hacéis con los ojos cerrados otra de las cosas que me dicen es la parte psicológica dice unos B3 se piensa que las tres pesan lo mismo entonces hace fuerza como para levantar tres y como no pesa un tercio de lo otro sino que pesa prácticamente la totalidad de lo que pensaba una sola por eso te cuesta más eso es la versión que me dan los psicólogos no lo sé es que es muy complejo por eso que hay que vamos que yo de verdad yo no sé cómo cómo funciona bueno sigo con esto mientras lo vais pasando llegamos a a Martin Garner Martin Garner bueno ya hemos hablado de él aquí sale en una diapositiva haciendo levitar una cuchara y es la la persona que que hace vamos que a mí me introduce en estas cosas el libro que me regalaron era carnaval matemático luego a partir de ahí empecé a comprarme libros suyos y aprendí matemática recreativa que era una una cosa que que ahora fundamentalmente es a lo que a lo que me dedico y y también bueno pues me fui aficionando a la magia lo que pasa que yo luego ya aprender magia ha sido bastante después esto es uno de los logos que se hacen y esto pues por si tenéis interés también en en organizarlo Martin Garner murió en 2010 en mayo de 2010 y él cumplía años el 21 de octubre entonces se les ocurrió a a los del congreso este que van que hay en Atlanta cada dos años el gathering for Garner se les ocurrió hacer una fiesta de no cumpleaños para Martin Garner entonces todos los años el 21 de octubre bueno pues hay fiestas que se llaman Martin Garner's celebration of mind pueden ser unas fiestas pequeñas de 3-4 personas o puede ser nosotros en en Madrid hacemos una en la universidad complutense que normalmente hay ciento y pico asistentes a a esto hay otras organizan en el castillo mágico de Hollywood bueno toda la gente que había leído a Martin Garner y había aprendido de él si quiere puede organizar un evento se pone en la página web que es celebrationofmind.com y lo registran allí y bueno pues puede ser desde poquita gente 8 o 10 personas que se reúnen para hacer flexágonos a un montón de personas y esto es la publicidad que hicieron en los primeros años si veis esto es un es un ambigrama diseñado por Scott Kim y y si uno lee lo gira imaginaos que este está girado y girado es eso que pone ahí y lo que dice es pues justamente el lema de ese año es arriba pone Martin Garner's celebration of mind que es lo que se lee aquí y si uno lo gira ve matemáticas puzzle escéptico juegos y Lewis Carroll math puzzles skeptic aquí este se ve regular pero ahí está puesto games y Lewis Carroll era era muy aficionado a Martin Garner a Alicia en el país de las maravillas y Lewis Carroll por cierto lo que he hecho antes del calendario de recordar recordar las fechas de los días de la semana en realidad no las recuerdo ya lo cuento es un algoritmo inventado por Lewis Carroll lo que hago es hago cálculos en vez de recordar cálculo claro esto en matemáticas es sencillo porque una semana son siete días lo que tengo que hacer es trabajar módulo siete tener en cuenta los bisiestos que han pasado que en algún momento hay que dividir entre cuatro pero ni lo he hecho porque como sólo eran fechas todas del mismo año no me ha hecho falta tampoco el hacer esa cuenta y bueno en realidad iba calculando pero si uno no sabe cómo funciona bueno pues parece que tengo buena memoria y que me acuerdo de las cosas bueno pues Garner ese juego viene en el de memotecnia teatral de Ciro y también viene en el libro de carnaval matemático de Martin Garner bueno pues aquí en la reunión que se hace en Atlanta cada dos años nos juntamos magos aficionados a los puzzles matemáticos y escépticos y hay charlas pues de todo ese tipo de de cosas bueno aquí era donde iba a haber hecho las lo de levantar era lo que pasa que lo he lo he adelantado para que diera tiempo a hacer eso y libros de Martin Garner pues no he puesto ninguno de los de matemáticas ni de los de magia sino que he puesto bueno pues los que creo que caen mejor en la reunión en la que tenemos la reunión en la que estamos este lo he traído por si lo queréis echar un vistazo la la ciencia lo bueno lo malo y lo falso es este libro de aquí este año bueno pues uno de lo tengo aquí puesto justo en en el que se llama la irrelevancia de Conan Doyle es por algo que había estado mirando el otro día pero ah no ya sé porque porque termina otro de los capítulos se llama se lo acabo de ver que como ya no veo bueno la máquina docente de percepción extrasensorial de TAR pero no era este este por lo que lo teníais señalado es porque este es el año este es el no me acuerdo el centenario que sea el 7 o el 6 de Ramón Llull bueno es ha tocado un centenario de Ramón Llull el 7 yo ahora mismo no y Martin Garner dedica un capítulo en ese libro a Ramón Llull que lo pone fino pero bueno eso también es verdad pero este año lo que vamos a hacer en la celebración de la Complutense una de las cosas que hacemos es una lectura una lectura de algún texto hecha por diferentes personas y este año justamente lo que vamos a leer es el capítulo este de de Martin Garner y Ramón Llull este libro que yo sepa no está en castellano el de Fat and Fallacies no está yo lo he lo he buscado es que es un libro muy citado creo que existe una versión en Argentina me parece pero que está también agotado está en inglés es posible encontrarlo en Amazon por ejemplo en inglés si se encuentra bien pero es curioso porque es una de las referencias el Fat and Fallacies in the Name of Science fundamentales para todo lo que estamos hablando que bueno pues los fraudes paranormales y no no está los otros estos tampoco están en castellano estos dos que es las confecciones de un psíquico escrito por Uriah Fuller bueno en realidad ese es un seudónimo está escrito por Martin Garner y Uriah Fuller si uno hace el juego de palabras es Uri Geller sobre quien está hablando y tiene los dos las confesiones del psíquico y más confesiones de de un psíquico esos pues va en lo mismo en desenmascarar y este libro esta es la autobiografía de Martin Garner salió en 2013 creo creo que fue 2013 Garner falleció en el 10 igual salió algo después en el 12 lo estaba escribiendo no estaba terminado del todo ya sí que lo habían mandado a a la edición y y en España iba a salir justamente para el centenario de Garner iba a salir en 2014 pero se ha retrasado no sabemos si va a salir este año pero vamos ha comprado los derechos un editorial de libros de magia que se llama Páginas y y y está traducido está hecha la traducción la traducción además la ha hecho la persona que traducía los libros de Martin Garner al castellano que es a ver si ahora me acuerdo lo que se llama Luis Bou que es de la Coruña y y bueno pues está esperando pero es una editorial pequeña que está esperando un momento para poder para poder editar el libro aquí habla habla de de su vida es un libro muy criticado porque claro algunas de las cosas de las que habla es espiritualidad y hay críticas que Garner se había vuelto había empezado a hablar de la existencia con todo lo racionalista que había sido él era uno de de los fundadores de la asociación madre o abuela de de la asociación del avance para el pensamiento crítico porque él es de cuando Paul Kurtz fundó el comité for skeptical inquiry que luego dio lugar al SICOP y él a a la sociedad bueno pues entre otras personas estaban Bill Nye Asimov Carl Sagan Martin Garner Randy y Michael Sermer de Sermer yo también me he leído bueno dos libros uno que es de cálculo rápido también para hacer juegos parecidos a esto que hemos hecho y otro que no lo he traído porque no lo he encontrado donde lo tenía en casa que se llama ¿Por qué creemos en cosas raras? ese a mí me bueno pues yo por eso decía que soy un cuando al principio decía que soy un infiltrado pues si es verdad soy un infiltrado en las charlas no por por tener poderes que era lo que había dicho sino porque yo en realidad no sé tanto de todos estos temas como como muchos de los que de los que estéis aquí soy aficionado y voy leyendo cosas voy aprendiendo me da vergüenza decirlo pero a lo mejor hace 15 años yo soy científico yo he estudiado matemáticas pero puede que hace 15 años yo me creyera o hace 10 10 a lo mejor ya no pero que funcionaba la acupuntura por ejemplo la homeopatía no porque como para mí era una cosa rara que veía que iba apareciendo en las en las farmacias y no sabía yo lo que era eso no sabía si era bueno o malo pero suponía que sí porque lo vendían en la farmacia digamos no me tengo por inculto ni ni por persona no a la vista de la situación aunque no me tuviera por ello lo era porque no estaba informado entonces ahora pues bueno en la medida de lo posible a mí me faltan muchos argumentos porque como no sé biología no sé química para hablar de bueno número de abogados lo llevo entonces como llego ahí cuando me dicen algo los homeópatas les puedo contestar pero el libro de por qué creemos en cosas raras sí que me bueno las ideas que dice Schermer ilustra bastante de cómo es cómo se llega a la gente que puede pagar por ir a un psíquico o lo que estamos comentando de por qué de Apple que se me olvidó cómo se llamaba se sometió a las terapias alternativas es que va a parecer una cosa curiosa pero se me ha olvidado de verdad Bill Gates es la competencia Steve Jobs vale es eso bueno ya que he hecho esto vamos a hacer otro juego y no este me la voy a jugar pero es que esto hay que hacerlo en este punto si no lo hago en este punto no no va a funcionar por qué es en este punto porque me voy a saltar una de las reglas que dice que los juegos hay que ensayarlos mucho 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 y mucho y este no lo he ensayado delante de público entonces vamos a hacer un experimento vale si sale mal pues pues nada pues ha salido mal y ya está y si sale bien pues estupendo ay dios perdón esto es una pizarra o no es que me creía que era una pizarra pero no vale da igual puedo no no y lo puedo lo puedo poner en una pantalla pero tampoco quiero no me hace falta no me hace falta que ponga una pantalla no 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 si tú me puedes escribir pero me vale con una libreta vale y así no no tengo referencia no me puedo copiar si quieres puedes sentarte tranquilo no vale lo que vamos a hacer es otro de los de las cosas que hacen los los mentalistas y es un juego eh bueno mi historia es yo me aficioné a la magia empecé a hacer magia pero yo ahora normalmente lo único que hago es magia matemática ¿qué es la magia matemática? bueno pues juegos que se basan en propiedades matemáticas fundamentalmente haremos algunos si queréis luego después o o ahora podemos hacer otro experimento pero este este es una cosa más parecido a lo que hace un mentalista o un psíquico y la idea y no es matemático vamos vais a ver como no es bueno escríbeme por favor una lista números del 1 al 20 en en columna 10 en un lado 10 en otro no 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 que pongas 1 2 3 4 5 correlativo porque lo que os voy a pedir es a 20 personas que me digáis una palabra cada persona y me voy a acordar de de esas palabras eh por eso es por lo que decía que era el momento en el que lo hacía se me había olvidado como se llamaba Steve Jobs entonces o lo hago ya o lo hago ahora o o no lo hago nunca ¿vale? vale pues entonces José va a ser el secretario y dime una palabra onomatopeya uff eh onomatopeya onomatopeya que pero una onomatopeya ¿de qué? ¿de un perro? ¿de un pájaro? ¿de un pájaro? ¿de un pájaro? ¿de un texto literario? de un texto literario vale vale oh no onomatopeya eh vale vale onomatopeya en el número uno ¿lo has apuntado? vale número dos gato gato uff vale en el número dos eh el un gato vale tres combatir combatir vale cuatro texto vale eh cinco así 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 un adverbio no dime un un sustantivo ramificado ramificado eh el cinco cinco vale dime caserío caserío eh caserío espérate eh uno un caserío del País Vasco o de quesito eh de la Andia o de la parte de arriba vale perfecto perfecto vale eh siete Isabel suerte suerte espérate ya se me van acumulando es que lo malo es que hasta que lleguemos a 20 eh vale vale espérate no vale vale eh ocho vamos por ahí si por ahí ya había ido dime pañuelo pañuelo vale nueve palabra palabra uff esto es ya meta un metatema pero el nueve palabra vale diez micrófono vale voy a parar voy a parar un momento eh he hecho diez sigo a las veinte si bueno como esto os lo voy a contar os voy a contar lo que lo que estoy haciendo a lo mejor alguno lo sabéis pero y no sé sobre todo no sé si va a funcionar porque lo he lo he ensayado yo para mí pero siempre en mafia pasan también hay varias etapas entonces primero lo haces para ti no te sale luego ya te empieza a salir se lo haces a los muy conocidos pero no se lo puedes hacer a otra gente que que no conoces por eso y ya hacerlo en público entonces me he saltado solo lo he hecho para mí lo he ensayado y ahora hoy he dado el salto este pero bueno vale eh vale íbamos nos habíamos quedado en en el diez en el diez que era micrófono ¿no? vale el once el qué siux siux un indio siux un india siux sioux el india siux vale vale doce un aulario que malos sois bueno esta no está mal no está mal vale 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 número es trece 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 una habitación vale catorce vale dios quince esa es fácil pero pero espérate esternocleido esternocleido mastoideo vale vale el trece para ahora ¿no? dieciséis que voy bien norma la norma euclidia o no nada no era un chiste norma el dieciséis norma ¿no? espérate que es vale dieciséis norma uff diecisiete que ay no vale sí pardal ¿y eso qué es? un pájaro vale pardal pardal vale vale este era el diecisiete ¿no? vale dieciocho ¿dónde? ¿dónde íbamos? aguacate uff qué complicado este vale diecinueve diecinueve sombrero vale ¿y veinte? gastrocinelo ¿el qué? gastrocinelo uy eso es que no sé lo que es el gemelo no recendí ¿el qué? sí pero es que eso voy a yo voy a decir gemelo porque es que no me gemelo vale vale bueno vamos a ver vamos a ver si hay suerte José lo tiene ¿no? vale decidme un número el trece espera vamos a ahora ahora hay que hacer el proceso de rescatar la zona de la memoria donde está guardado es era una habitación ¿no? sí vale otro el cinco el cinco el cinco el cinco es ramificación otro más veintiuno no había veinte solo esa es más fácil el veinte y el uno vale el veinte era lo del gemelo que no me acuerdo como era gastro y el uno que que el uno el uno era espérate el el uno ah sí el uno era espera que lo estoy viendo es uff sí no era como no que no no ahí no que lo estoy viendo es era era un era también un pájaro o un es que que estaba 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 arriba de un árbol sí no 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 espérate que era que era que era que era el uno no el uno se me ha olvidado se me ha olvidado el uno la onomatopeya ah y es verdad claro lo que me estaba pensando yo de la onomatopeya era el pájaro piando por eso te he preguntado de qué vale bueno esto qué es lo que lo que tiene esto es uno de los trucos que que utilizan y yo no lo tenía practicado pero esto lo que asigna es determinadas palabras esto bueno yo creo que es una técnica que utilizan los psicólogos normalmente para gente que tiene problemas de memoria eso no está y lo que haces es que vas colgando palabras en 20 sitios que para mí son siempre los mismos entonces en el uno era un árbol lo que tengo además la versión que usamos ahora es bueno esto lo hicimos en un campus con estudiantes de bachillerato de magia y ciencia lo hizo un mago un amigo Jorge Luengo les dio una clase a los chicos y les enseñó a hacer este juego ellos montaron sus sus palabras las eligieron y en dos horas se las habían aprendido y eran capaces de hacer esto muy rápido entonces parece que no pero hay veces que uno se sorprende en todas estas cosas cómo puedes avanzar bastante más deprisa de lo que crees entonces las palabras el uno es eso el dos es la B que era un buzón el tres era una cárcel y que habíamos metido en la cárcel en la cárcel ahora ya me he puesto a hablar ya se me no se me ha ido si me callo y me concentro lo puedo hacer pero la idea es ir asociándolos a al número correspondiente que tiene que ver con la letra que es lo que lo que ha entrado el tres no 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 dime que era el tres combatir ah combatir claro combatir estaba metido en toda la cárcel como iban ahí se me habían ido luego en el cuatro había un libro texto que era bueno vale un texto si yo es que había pensado en un libro en un libro de texto era yo me había imaginado en el cuatro tengo un dado entonces lo que había asociado era la imagen del dado con el libro en el cinco es una estrella y ese era fácil porque era la estrella tenía la ramificación en el seis en el seis en el seis estoy fallando ya otra vez mira ves estos fallan si fuera yo de los de la tele había dicho vale ahora ahora cortamos y y publicidad o te paso a mi equipo bueno era el experimento que quería hacer esto tiene sus técnicas lo que pasa que claro para hacer las técnicas hay que hay que ensayar ahora ya me ha dado me ha dado vergüenza no me las he aprendido he fallado esto es lo que decía que era el momento en el que había que hacerlo pero para cuando uno tiene problemas de memoria viene bien yo este lo he empezado a practicar hace poco el del calendario sin embargo normalmente no fallo ¿por qué? porque todos los días lo uso me dicen tienes una fecha una reunión el 15 de noviembre y entonces digo yo 15 de noviembre la clave de este año es 5 15 y 5, 23 la clave de noviembre es 3 15 no es 15 y 5, 20 y 3, 23 martes el 15 de noviembre es un martes entonces ese lo practico y este ahora pues lo voy a empezar a practicar porque se me olvidan las cosas bueno después de Martin Garner bueno preguntas no hay preguntas cuestiones nada pues vale sigo yo creo que ya tiramos ¿no? tiramos y terminamos porque eh 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 Randy y Martin Garner de Martin Garner ya hemos hablado James Randy es un mago profesional muy bueno vamos muy bueno a mi me gusta eh que lo conoceréis porque entre otras cosas es muy famoso hay otra transparencia con la fundación Randy porque dedica una pasta considerable al que sea capaz de mostrar un fenómeno espiritista o perdón un fenómeno paranormal que el no pueda reproducir con técnicas de mago entonces hay bueno pues él tiene también fundamentalmente estos dos libros uno es Flimflam eh psíquicos eh perfección extrasensorial unicornios y otras eh ilusiones no sé cómo se traduce ilusiones y otro la verdad sobre Uri Geller Uri Geller le puso una demanda a a Randy también precisamente por por este libro hay dos cosas sobre Randy que que creo que es interesante que verlas eh esta es muy fácil de ver porque es una charla TED en la cual es de donde le he copiado yo el empezar con con otro objeto haciendo de de micrófono eh pero está muy bien ya sabéis son charlas cortitas de 18 minutos y y y es interesante el enlace no está puesto pero está puesto el título lo podéis buscar dentro de de la web de TED.com y está ahí y esto es un documental de 2014 sobre la vida de Randy que salen también cosas de cuando Randy visitó España hace unos años que estuvo en Bilbao y y estuvo en Madrid yo en Madrid me lo perdí porque organizaron un escépticos en el pub pero era había que apuntarse era entrada limitada el día ese y cuando me enteré pues ya estaba lleno entonces no pude ir a a escuchar a Randy que vino además eh él venía para para otra cosa venía para un encuentro que se hacía en Galicia y en el cual estaba involucrada también Susana Martínez Conde que esta es una neurocientífica que estudia ilusiones ópticas y bueno es gallega ella tiene un libro que se llama ahora ya estamos con lo de la memoria otra vez es que no sé cómo se llama en inglés se llama Slates of Mind Slates of Mind es destreza la destreza de los magos y esto es Slates of Mind que en castellano no me acuerdo porque es que la versión que tengo es la versión en inglés y eso pero es Susana Martínez Conde Stephen McNick son los autores y habla de los procedimientos neurocientíficos que utilizan los magos entonces está muy bien porque las conferencias que han dado yo les he visto ellos dan la conferencia acompañados de un mago el mago hace no sé qué pues una moneda desaparece y ellos explican el procedimiento neurológico que hay detrás de eso entonces si os interesa bueno pues había un congreso en el cual reunían a Susana Martínez Conde venía Jim Frandi venían científicos a Galicia y aprovechando el viaje a España pues se ofreció al menos en Madrid se ofreció para ir a dar una charla totalmente gratuita en el programa de vamos en escépticos en el pub que allí de vez en cuando se organizan se organizan reuniones que no tienen una periodicidad fija pero se habla de los temas mismos que estamos hablando ahora estos días en el congreso y solía ser como una vez a mes pero este año yo creo que ha habido menos menos periodicidad y bueno pues fue él dio una charla extraordinaria allí bueno pues esto si lo podéis conseguir el documental no es demasiado difícil conseguir por el underground pero es interesante porque ahí vais a ver él cuenta su vida vienen trozos de los programas de televisión donde ha estado él desmontando los fraudes pseudocientíficos y como empieza como dice que es eso es un mentiroso honesto en realidad es lo que como empezaba yo la charla decía que la mayoría de los magos consideran un fraude el hacer trampas el decir que tienes poderes cuando en realidad lo que estás haciendo es usando técnicas de ilusionismo hay otros otros pues magos bueno James Randi en la fundación Randi lo que dice es eso bueno que hay bastante diferenciante tener una mente abierta o tener un agujero por donde el cerebro chorrea en algunas cosas de estas es muy bruto pero también yo creo que está bien el serlo y no siempre hay que ser políticamente correcto y esto es bueno la página web de la fundación Randi que antes era funcionaba como charity ahora ha cambiado lo dice ahí y estos dos son otros dos magos que son Penn & Teller son también magos estupendos magos profesionales muy conocidos en Estados Unidos y ahora también ellos han entrado a claro Randy ya le veis que está ya muy mayor y ellos están siguiendo un poco también con su labor en Estados Unidos además es eso tienen un programa en la televisión fijo y tienen bastantes seguidores yo creo que eso también es la diferencia que hay quizás lo que ocurre pues con el escepticismo en Estados Unidos que como es tan grande tiene para todo y pero aquí yo creo que lo que no ha habido que falta una figura del estilo de Randy una figura que sí que salga en los medios que pueda y quiera porque magos de los que yo conozco muchos magos que estarían en condiciones de de hacer algo parecido a la labor que ha hecho Randy pero ninguno da el paso adelante es más muchos de algunos de los que conozco por un lado es por preservar los secretos y por otro lado pues porque andan ahí en la frontera de lo que decíamos de lo ético y de lo no ético al menos ético o no ético desde mi punto de vista yo cuando voy a ver vamos yo creo que la única ocasión en el mundo cuando tú pagas para que te engañen es cuando vas a ver un espectáculo de magia pero claro pagas y vas conscientemente a eso no a que te estén engañando pues esta gente ¿no? esto es también es otro texto de de la wikipedia y es una de las técnicas que utilizan la lectura en frío yo la querría haber practicado pero no el problema es eso es encontrar un público también para poder practicar los juegos y yo tengo algún libro donde donde se habla de de esto y bueno pues la lectura en frío en realidad lo que vas es sacando la información a la persona que llama te pueden haber hecho la trampa previamente pues eso cuando no sé si habéis llamado ayer lo estábamos hablando cuando llamas a un programa de radio casi siempre hay alguien que te coge el teléfono te da los datos yo es que eso era en la época en la que colaboraba yo en hoy por hoy era el directo las intervenciones eran directo entonces veías que está allí la persona de producción y cuando dicen ahora se abre el teléfono para llamadas llama a la gente apuntan seleccionan quienes les interesa y luego les vuelven a llamar otra vez le dicen ¿de qué va su historia? y claro no meten en antena cuando hay bastantes seleccionan y meten lo que va a ser más interesante entonces en el caso de estos claro cuando te presen cuenta de qué me va a hablar pues claro ahí ya lo sabe y cuando le llega al que está pues que por cierto aquí bueno no sé si se aprecia pero vamos teniendo unas gafas de estas de realidad virtual perfectamente puede tener ahí un aparatejo de estos que le estén diciendo lo que lo que quiera entonces con todos estos pues pueden ir tanteando y yo eso lo he visto hacer a gente que lo hace muy bien también yo es obviamente con trampa porque son magos pero que te van sacando la información sobre sobre la marcha esto además otra de las cosas que salía y de las características que se han puesto antes veis esto se llama gafas radiónicas videncia extrema por primera vez el nombre ya como que que dice esto tiene que ser verdad ¿no? una gafa radiónica entonces los nombres son bastante aparatosos hablando de esto es que ese día fue un día muy muy curioso el día que fui a la radio era ¿cómo se llamaba? se llama Telemadrid Radio y había en el mismo programa estaba una que había sido meteoróloga es licenciada en física pero y había estado dando el tiempo en Telemadrid claro y esta me estuvo hablando de que sí que podía explicar ya no me acuerdo si era la mecánica cuántica o o qué el fenómeno de la chica de la curva de la curva porque en algún momento no sé si era eso eran los universos paralelos o que era lo que me decía pero yo estaba alucinado porque entre la numeróloga y la otra que estaba pasada de vueltas y yo era como me quiero ir de aquí y bueno otros frikis hubo un programa esto está sacado de un de un de un blog de magia que además está abierto perdón no como se llamaban antes de los blogs un foro esto es de un foro de magia y yo me había acordado de haberlo leído y y luego lo encontré en el 2004 hicieron un programa que se llamaba el castillo de las mentes prodigiosas bueno allí entre otros pues iba uno que era el padre apeles lo recordáis si uno busca lo he buscado y claro a mí no me interesaba ese personaje lo ha sido pues estos días cuando he estado preparando eso busqué y sale en la wikipedia también buena fuente pero que para hay cosas que no es exacta pero para cada vez está mejor y además yo cada vez soy más partidario también del open moment entonces hay equipos que lo están editando el padre apeles pone que en ningún momento que le habían dicho del vaticano no sé dónde que en ningún momento que había tenido autorización para ejercer el sacerdocio o tenía destino en España y bueno total que era otro charlatán de esto bueno pues estaban esos y y había un un mal hipnotizador pero ahí iba porque tenía poderes el hipnotizador y entonces lo que le dice en el en el transcurso dice ah dice eso que haces tú no es que tengas poderes eso viene en el corinda el corinda es el libro este del que os había hablado antes entonces me acordaba yo de eso y de lo que no me acordaba bueno aquí están ya esto veis es un foro de magos y lo que dice dice no sé cómo aceptan formar parte de ese show creo que está haciendo un flaco favor a la magia y en especial al mentalismo que como se puede ir diciendo cosas tan cutres es decir que se metían también con el mago que estaba participando en el programa y eso es tónica general la mayoría de los magos quiere cargarse eso y hacer bueno serio lo que tienen que hacer algunos por comer pero no me acordaba que también salía en ese programa este Paco Porras este es otro de estos que salieron alguna vez en la tele que en la página esto está sacado de ese foro pero esto era la página que había del programa de televisión este es un vidente que adivinaba cosas con con frutas y verduras este yo lo que me acuerdo y eso sí que era había un titiritero de los que iban con guiñoles que actuaba al menos en Madrid que eran no sé qué porras también y parece que este es el hijo del otro que ya estaba dentro del mundo del espectáculo dice empezó a curar a la edad de 13 años aplica la astrología y la sofrología que no sé lo que es luego ya la otra parte que tampoco no me la creo pero dice estudió teología y filosofía y actualmente tiene consultas por todo el país ha estudiado también fitoterapia botánica homeopatía y naturopatía esto bueno claro lo otro también pero esto es mentira dice obtuvo el primer premio especial del jurado al mejor mentalista en el congreso mágico de Cantabria del 81 si uno se va al boletín de los premios tuvo una tesi si es verdad pero no era el mejor el premio primero lo tuvo otro entonces este pues mentía hasta en el hasta en el currículum dice es conocido como el vidente de las frutas y verduras y que había contribuido a mejorar la salud del pago no hay unos personajes bueno pues este es como Uri Geller pero a lo cutre como hacemos las cosas en este país claro Uri Geller era un mago que dio el paso de ser mago a utilizar esos trucos para en plan adivino o con poderes y Paco Porras pues también también lo intentó esto ya es la última parte bueno hace mucho que no hago ahora si nos queda tiempo hacemos un un juego la última parte era lo que os quería contar que la idea del proyecto que tenemos entre mi universidad la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Girona la cátedra de cultura científica y comunicación digital tenemos un proyecto que nos ha financiado dos veces la la FECID este año tenemos que pedir ahora y y va es de la magia de la ciencia a la ciencia de la magia lo que estamos es diferentes acciones que relacionan magia con ciencia pues desde un lado es la educación pues como hemos hecho lo de la levantar los pesos pues bueno ahí uno empieza es o haces un juego de magia y claro los yo normalmente cuando hago cosas de magia matemática sí que acabo explicando qué es lo que he hecho ¿por qué? bueno pues por un lado porque los juegos que yo suelo hacer cuando voy a un instituto a una sesión son juegos que se pueden explicar que sorprenden que son propiedades de los números que los magos no utilizan porque no no hacen ese tipo de juegos un mago te hace pues lo mismo que hago yo y tengo que hacer un cálculo para ello o o o hago un juego probabilístico con una probabilidad de cartas el mago utilizando una técnica de manipulación te da la carta que quiere y eso es la gracia y lo bueno que tiene el espectáculo entonces bueno no hemos hablado de trileros pero igual nunca jugáis un thriller porque el trilero te va a hacer que salga lo que él quiere y es que eso si cogéis un libro de magia viene descrito otra cosa ya es que yo no soy capaz de hacerlo pues por eso lo leo sé me gusta mucho la historia de la magia pero hay que ensayar y hay que manipular y hay que hacer una obra bien hecha si yo no puedo pero bueno en ese sentido lo que queremos es pensamos que la educación es fundamental para para no caer el conocimiento de la ciencia en todos los niveles y si uno conoce también un poco de la magia de técnicas de magia técnicas de comunicación se va a dar cuenta de cuando te están engañando y bueno pues hicimos hemos hecho varias cosas esto es la página web que poco a poco iremos iremos llenando eso fuimos a un congreso que es Maxi EU estos son los estudiantes que hicimos un campus de verano este año en Girona y bueno pues una semana intensiva que acabamos acabamos muertos pero 20 estudiantes bueno pues estuvieron aprendiendo cosas también sobre magia y ciencia allí nos compenetramos porque ellos son químicos fundamentalmente y trabajamos trabajamos conjunto vamos a empezar en algún momento un blog perdón un blog un MOOC sobre magia y ciencia en el cual hay va a estar en Mirialax se nos había retrasado porque era por problemas de papeleo de burocracia porque al estar dos universidades implicadas era más complicado el hacerlo y ahora ya estamos ya tenemos todo y tenemos que subir los vídeos habíamos dicho que queríamos empezar a finales de septiembre si no empezamos a finales de septiembre empezaremos a primeros de octubre pero bueno la idea es un curso que se llama magia, ciencia y secretos confesables fundamentalmente es pues los últimos capítulos van a salir pondremos enlaces a vídeos de los que hemos comentado de Randy vídeos también en los que tiene que ver con Uri Geller todas las cuestiones parecidas a lo que he estado hablando esta tarde y ese es el proyecto en el que en el que andamos implicados ahora bueno esto era resto con esto termino que no me acuerdo pero quería hacer quería transmitiros mis poderes ¿nos ha dado tiempo? sí vale es si pasáis cuatro cartas a todo el mundo y los que están en los que lo siguen por la red o luego en diferido cuando estén los vídeos no, no, no da igual da igual o de estas mejor si se gastan porque esas son todas iguales y estas es posible que haya si esto es como los exámenes cogéis cuatro cartas y pasáis bueno estas las llevo para atrás si tienen los dorsos iguales mejor es que están mezcladas porque hay varias cosas bueno lo que voy a hacer ahora es para que veáis como se puede sentir y como uno puede tener tener poderes pues los vais os los voy a transmitir ¿vale? de las cosas que hemos estado haciendo si queréis bueno pues ahora tenemos un rato podemos comentar algo si no la dirección de la dirección el esto si uno va a inicio está aquí mi dirección de correo electrónico es fernando.blasco arroba upm.es la dirección de twitter es fblasco xyz y cualquier duda que tengáis comentario lo que queráis pues yo encantado de contestar hay veces que no contesto inmediatamente por eso y otras veces se me olvida porque ya veis que tengo que empezar a hacer ejercicios de memoria pero bueno que en algún momento yo con total libertad preguntad lo que queráis si tenéis curiosidad por cuestiones sobre magia y ciencia sobre engaños yo hay cosas que a lo mejor no las sé pero sí que probablemente pueda saber dónde recurrir para alguien que pudiera ayudar por ejemplo las conferencias que estuvo haciendo Susana Martínez esconde en Madrid Miguel Ángel Gea es un mago estupendo que les acompañaba y era él hacía algunos juegos y ellos explicaban el fundamento hay uno de los ejemplos típicos que decían siempre los magos es el movimiento grande tapa al pequeño eso lo decían los magos si uno está haciendo así mientras está haciendo moviendo las manos puede estar haciendo algo a escala pequeña pues hoy no tengo una cuerda y eso es ya han visto los neurólogos por qué funciona eso entonces bueno pues hay bastante relación ¿tenéis cuatro cartas? ya todos vale entonces ahora espera vale ya tenía que transmitir los poderes si no los transmito no iba a funcionar esto vale yo cojo cuatro de las cartas las es al final no las he usado vamos a ver que tengo yo aquí un as un artama un seis y un ocho vale me da igual cuatro cartas bueno pues de las cuatro cartas que tengáis elegid mejor se te has quedado con con torsos distintos da igual da igual pero bueno da lo mismo si tenéis es para que no se distinguieran pero de las cuatro elegís una vale yo como tengo mala memoria voy a elegir habéis visto que he cogido tres cartas rojas y una negra tres cartas negras y una roja vale yo elijo la carta roja entonces la carta que elijáis la ponéis que sea la que se ve de todas vale el paquete de cartas entonces yo mi carta elegida es el ocho de corazones vale ahora ponemos el paquete en horizontal cogemos la carta de arriba y la bajamos abajo vale ahora vamos a coger la carta de arriba le damos la vuelta y la dejamos arriba y ahora cortamos cortar no barajar cortar como queráis podéis cortar por una podéis cortar por dos cartas podéis cortar por tres o podéis cortar por cuatro que es dejar la baraja como está vale entonces cortáis ahora bueno todos tenéis un número de móvil pues los que tengan un móvil que termine en una cifra par que cojan la de arriba y la pasen abajo y los que tengan un móvil que termine en cifra impar que cojan la de abajo y la pasen arriba vale si no ahora bueno otro 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 movimiento pues vamos a coger por ejemplo las personas que en casa tienen los que en su nombre tienen una A yo me llamo Fernando tengo una A que cojan las dos cartas de arriba juntas les den la vuelta y las dejen arriba y los que no tengan una A en su nombre Inés por ejemplo pues que coja y corte por donde quiera vale coge las dos cartas de arriba juntas les das la vuelta y las dejas arriba vale ahora hay personas que tienen una mascota en casa un perro un gato un niño o lo que sea pues los que los que tengan mascota en casa que corten por donde quieran y los que no tengan mascota en casa que cojan las dos cartas de arriba juntas les den la vuelta y las dejen arriba vale y ahora ya vamos a terminar pues yo que sé nacidos entre enero y junio que cojan la de arriba y la pasen abajo y nacidos entre julio y diciembre que cojan la de abajo y la pasen arriba vale es decir cada uno tendrá una configuración mire vamos a meter un factor de aleatoriedad todavía quien quiera que deje las cartas como está y quien quiera que de la vuelta al paquete esto ya cada uno tiene una configuración entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a coger la carta todos la carta de arriba del montón le damos la vuelta y la dejamos arriba da igual como esté puede estar si estaba de una forma pues al girarla se pone de la otra cogemos las dos cartas de arriba juntas les damos la vuelta y las dejamos arriba y ahora cogemos las tres cartas de arriba juntas les damos la vuelta y las dejamos arriba ponemos las cartas ahí en medio así entre las manos sí era coger el penúltimo era coger dos juntas y darle la vuelta y el último coger tres juntas y darle la vuelta vale roto la tensión mágica tenemos las cartas vale entonces ahora nos vamos a concentrar vais a ver como vosotros también tenéis poderes psíquicos y decimos gira 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 notáis ya que está girando están girando las cartas que tenéis entre las manos solas están girando solas es y ahora miramos mira mira veréis que tenéis tres cartas de un lado y una carta del lado contrario oye y y la carta del lado contrario debería ser la carta que habéis elegido al principio es así ha salido bueno pues tenéis poderes muchas gracias bueno pues nada tenéis poderes ahora sí preguntas luego te lo cuento preguntaba por lo de la cuchara cómo se hacía lo de la cuchara no no lo quiero no lo quiero contar no lo quiero contar por el que que se ve que tiene trucos no 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 es broma pero vamos luego si te lo cuento lo que pasa que estas cosas que eso es por ejemplo una posibilidad hay varias técnicas y yo creo que yo creo que en el libro de Randy no viene no viene la misma que usado yo creo que no pero bueno da igual pero vienen otras luego 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 te lo cuento pero vamos que se puede bueno yo trabajaba en bueno en los hoteles en Tenerife y todo esto estaba siempre juntos con los espectáculos y todo esto de animadora y claro nosotros tenían uno que venía cada semana hizo hipnosis cobraba una pasta y la mayoría de veces no ha trabajado porque siempre se puso una línea de gente una línea de gente y después empezaba y dice bueno hoy hoy no hay energía y se ha tomado ahí sus cuatro cubatas y ya está hay mucho y cobraba una pasta bueno esto realmente yo lo he visto algunas veces que él sí ha conseguido hacer algo porque claro yo estaba también detrás para decir oye que vienes aquí y no haces nada y qué es eso y bueno algunas veces ha conseguido solo me daba cuenta que él estaba también hablando con la gente que alguna gente estaban con pinchado solo algunos otros estaban en ¿cómo se llama este efecto que parece que después su gestión sí que otra gente después estaban también actuando como como no no eso es tranquilo las baterías las baterías entonces que ha gastado ya la energía ¿no? la del micro la apagamos sí vale y ahora contesto desde desde este y hay tanta gente que se aprovechan ¿no? de ese negocio y decimos porque yo con la hipnosis tengo mis dudas un amigo hipnotiza y vamos hipnotiza ya he contado antes un poco esto mi problema es de definición por eso yo tengo hace un espectáculo en el cual la gente acaba haciendo cosas muy graciosas como por ejemplo que una de las cosas y si veis por internet la rutina es muy similar en mucha gente pues se creen que papeles son billetes o que monedas de chocolate son monedas de verdad y se pelean por ellas y y eso entonces ¿qué ocurre? yo le yo pensaba una vez fuimos a cenar esto es una anécdota real entonces ahí ya empecé yo a cambiar fuimos a cenar y acabó hipnotizando sea eso lo que sea acabó un tío que había en la mesa de al lado tirado en el suelo un tío grandote entonces yo estaba convencido digo sé lo que has hecho le has dicho te pago la cena si te tiras al al suelo y así yo tan feliz porque yo no me creía absolutamente nada de eso siempre creía que los espectáculos se hacían con compinches y y que estaban comprados los que salen haciendo el tonto en este pero en el caso de este yo ya empecé a pensar de hombre a ver es mi amigo yo no le voy a contratar ni nada no le interesa estar pagando la cena a los de la mesa de al lado cada vez que vamos a cenar juntos porque no le trae a cuenta y entonces dije a lo mejor algo hay de verdad y luego pues he ido dos veces a ayudarle a escena también en un espectáculo y lo veías y claro sale mucha gente y luego me dijo no 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 si es que la trampa hay una trampa que que es que uno piensa que el 80% de la gente es no es sugestionable y el 20% sí y es al revés según él la mayoría de la gente son sugestionables entonces el espectáculo empezaba bajando 30 voluntarios al escenario y los 30 voluntarios pues se va haciendo yo me he leído un libro de hipnosis también de hipnosis teatral para ver de qué iba esto y claro las cosas que dice pues el libro pues son sensatas te van diciendo tú tienes que distinguir eh quién te sigue el juego llamémoslo así y quién no entonces eh una de las cosas es pues te fijas en tienes la mano sujeta por un globo qué pasa si el globo se pincha o se te escapa y tú lo estás sosteniendo si bajas la mano lentamente cuando se escapa el globo no estás en el juego si según se va el globo se te cae la mano ¡plac! eso estás entrando dentro del juego con ese te quedas con los que le han bajado despacito los largas y de 30 personas que empieza el show acaba el show con 8 que son los que más juego te van a dar y eso es lo que en el libro que leí yo también decía ¿por qué es por lo que dices vale pues si es así me parece lícito hasta ahí como espectáculo pues porque es gente que ha bajado voluntariamente que está eso y das un espectáculo pues agradable los que han salido se lo pasan bien los que los ven pues luego hacer alguna tontería pues como bailar con un muñeco o una cosa así se ríen y son gente que a mí eso sí me parece bien los has cogido del público no has cogido a amigos que te van a ayudar a hacerlo sí que hay otros hay algunos magos que hacen esas otras cosas entonces hasta ahí es lo que yo sé de hipnosis yo he pasado de no creer absolutamente nada y que todo era con pinches a convencerme de que sí que hay hay una posibilidad de que hay gente que por alguna razón entra al juego otra vez fue fue un alumno mío con una con una amiga al espectáculo este y a la amiga la durmió vamos dormir es el término que se usa en el argot no sé si se duermen de verdad o no yo creo que no porque esta chica por lo menos decía dice no dice yo era totalmente consciente me lo decía él dice yo le pregunté que qué hacía y dice sí sí yo sabía lo que estaba haciendo y que estaba haciendo el tonto pero me daba igual entonces es eso ahí la habilidad del mago igual que en otro caso es habilidad pues para mover una carta o habilidad para forzarte una carta en ese caso la habilidad es detectar qué persona no te va a dar problemas entonces hasta ahí es hasta lo que sé yo de de hipnosis sé que es criticado tengo un compañero en la universidad que me dice esto no es nada pero bueno ayer también Elena que es psicóloga decía que aunque no se ponen de acuerdo hasta un cierto punto sí que parece que hay ya eso sí regresiones o cosas de dejar de fumar tampoco tampoco creo yo que exista pero como espectáculo de gente que entra al trapo sí sobre hipnotismo el año pasado trajimos al mago Andrés Carmona mago y filósofo filósofeo más que hizo magia pero habló sobre sobre hipnotismo y ahí podéis ver el vídeo de lo tenemos colgado en la web para por si queréis por si queréis verlo y lo que decía él en definitiva él también habló de esto hipnotismo y lo que dijo es que como terapia funciona siempre en combinación de una terapia cognitivo-conductual o una que haya demostrado que ha funcionado pero como ayuda como terapia ella sola no funciona vale eso es lo que decía un poco y decía pues sí que es cuestión de sugestión de hecho él sugestionó a una persona para que se levantara y lo hizo en segundos vale si queréis saber cómo lo hizo ver el vídeo ¿alguna pregunta más? Hola yo quisiera preguntarle por el primer truco que era elegir entre el 1 y el 6 un número y que salía la carta roja ¿puede ser revelado el truco? por favor el nombre del juego se llama predicción infalible no, a ver ¿por qué se llama infalible? porque no falla porque no falla porque no falla me van a pitar los oídos ¿ponemos el Skype o...? no, a ver si con esto me llega no, no hace falta el Skype porque bueno recordamos la configuración que teníamos las cartas eran a ver estaban no nos hace falta Skype pero si me dejáis una persona más y cogemos dos con cada mano si, si me venís tres personas eso coge esas dos pero así me hace falta muchas gracias es te tocan estas dos así así y bueno yo me quedo con estas ¿puedes venir? sí así yo me muevo pues coge estas dos así eran seis eran seis esta ahí y esta así vale ponedos ahí hay más puntos vale espérate que no tiene el micro vale el dime un número el cuatro el cuatro antes antes habías dicho el antes salió el tres y ahora sale el cuatro ¿no? entonces te iba a decir una dos tres y cuatro y y esta era la única carta roja ¿no? recordáis que era la única carta roja si me dices uno me estáis diciendo ¿cuál es el uno? si me dices el dos cuento una y dos ¿vale? espera cuento una y dos ¿vale? ¿podéis dar la vuelta a que se vean todas? no no, no, no que se vean las caras es la única carta roja ¿no? y si me dices ya no sé qué número me falta pero vamos es el cinco el cinco una una dos tres cuatro y cinco y ahora ¿cuál me falta? el seis mira si ahora las ponemos todas que se vean tú ves que la única carta roja es el seis ¿no? pues entonces en esencia este es un juego muy sencillito es muy sencillito que no tiene pero es efectivo es efectivo yo este este es uno de los que explico alguna vez en clase muchas gracias lo explico alguna vez en clase también cuando hay que hacer un árbol de decisiones lógicas aquí vayas por el camino que vayas al final acabas acabas llegando a eso pero en el fondo todos estos cuando te piden llamas a un programa de estos adivinos y te dice usted tiene un problema claro todo el mundo tiene problemas de cuatro tipos que son además los cuatro palos de la baraja o tienes problemas de amor o tienes problemas de dinero problemas de salud y el cuarto es bueno trabajo dinero de la familia eso entra casi como en el amor entonces eso con la primera es usted tiene un problema usted está en el paro no vale vale pues lo que te pasa es y entonces tiras y vas sacándolo eso es la lectura en frío este es muy a lo bestia pero es más o menos la misma idea depende lo que me digas yo voy a coger el movimiento que me interesa vale más preguntas esto me lo enseñó a mí un mago es una cosa muy frica le cambio las pilas ahora es lo de ponerlo en vez de por aquí ponerlo en la patilla de las gafas y parece que ha funcionado todo el rato ninguna pregunta más bueno pues un aplauso muchas gracias Gracias.